Bien, ahora vamos a prestar mucha atención porque la agrupación de La Agonía estrena esta noche y además quiere hacerlo delante de nuestras cámaras, una marcha escrita por el entonces músico mayor del regimiento Sevilla número 33, Alfredo Jabaloyes, autor del paso doble El Abanico. Esta marcha, que estamos escuchando ya de fondo, fue compuesta en el año 1919 y su autor la tituló La Agonía en honor del Cristo del mismo nombre y que tantos años después ha sido recuperada. La banda que interpreta es de la Villa de Fuente Álamo y está dirigida por Joaquín Jimeno Benavent. Tenemos que agradecer a este gran tercio marrajo de La Agonía el detalle que ha tenido de estrenar esta marcha delante de nuestras cámaras para que todos nuestros telespectadores, tanto en Cartagena como en cualquier parte del mundo que nos puedan seguir a través de internet, puedan escucharla. Estos penidentes de la agrupación de La Santa Agonía que esta noche visten capuz y túnica de raso morado y capa de raso blanco que lleva bordado el escudo de la agrupación en oro realizado por Isabel Manrubia según diseño del antiguo presidente de la agrupación de José Ramón Ballesta en el año 1975. El fajín que es de color blanco bordado en oro por Anita Vivanco López y estrenados en el año 1975 y guantes negros. Los achotes los realizó Rafael Bahillo en 1945. Fueron donados por don Juan Magro Espinosa. En el año 1980 se reformaron y se amplían iluminados por un sistema de baterías eléctricas que llevan en su interior. Piden unos 55 y pesan algo más de 10 kilos cada uno de ellos. Aunque tengo que decir que hay un número determinado de achotes que pesan más de esos 10 kilos. Ahí estamos viendo me parece a José María Reza a la derecha junto al director de la banda para para que no se le escapara el momento de darle... Desfila todos los años. Junto a la banda de música, sí. Además te puedo dar, para los muy procesionistas, la agrupación de la Santagonía sale de la iglesia con la marcha Santagonía que compusiera en el año 1946 don José González Jiménez y la toca a lo largo de toda la noche, dependiendo del desfile, 18 veces. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar esta marcha. Bonita música esa marcha recuperada para los por la Santagonía que compuso Alfredo Jabaloyes en el año 1919. Hemos visto también pasar delante del trono al presidente de la agrupación, a Gregorio Saura Avilar, que es primer comisario de la cofradía Marraja y también un hombre muy procesionista, muy marrajo, que desempeña sus labores, sus responsabilidades marrajas con mucho tino y con mucho acierto. La verdad es que también es un contrapunto en la procesión. Sí, me querías decir algo, Alfonso. Sí, una novedad este año. El acercamiento de la imagen. Efectivamente. Creo que con muy buen criterio la agrupación ha variado la posición de la virgen acercándola a la cruz, a su hijo. Con lo cual le da, teniendo en cuenta que son imágenes de dos escultores diferentes, le da una sensación de más unidad al grupo, ya que con anterioridad estaba demasiado separada la imagen y, como habrán podido captar nuestros tres espectadores, a lo largo de los años se le ha ido quitando la corona que llevaba la virgen de la amargura que realizara Efraín Gómez en el año 1964 y que fue donada por Venceslao Tarín, presidente en aquel momento, que, gracias a estas investigaciones que ha realizado Agustín, fue donada por él, aunque, como ya desmentimos el año pasado, no tiene nada parecido con la hija, ya que esta imagen, Efraín talló tres imágenes, tres vírgenes muy parecidas en el año 62, una que se encuentra en el descendimiento de Abarán.